El susto de la semana, donde me mandáis vuestros sustos y yo los recopilo y los pongo. Tío, que tensión macho. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¿Esto qué es, tío? ¡Qué maricona! De verdad, esto no es sano. Esto no es sano. ¿Casa es el mal? ¿Casa es el mal, tío? Y yo... ¡Oh! Sin batería, tío. Me tengo que volver arriba. ¡Ay! ¿Qué coño es eso? ¡Aaah! ¡Estamos muertos! ¡Eso qué es, tío! ¡Me voy para la cama! ¡Qué cojones pasa, tío! ¡Corre para la cama! ¿Otra? ¿Más bonita? A ver, a ver. ¿Qué tal? No sé. ¿Qué tal? Una canción, una canción. Es que es la epi... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no! Hay que aparecer gilipollas ¡Correza! ¡Gilipollas! ¡Sorpresa! ¡Uh, puta madre! Ada, por hay, por ahí. Una mini llave más Madre mía Eh, esto no podemos usar Altenecao Vale, no entiendo nada ¡Fuerte mío! Un gran error ¿Por qué? No sé, pero... ¡Ahhh! ¡Me acosan! Me acuerdo por aquí que estiré el cuadro Porque me adultaron Hasta me dolió la cabeza ¡Ahhh! ¡No te quiero abrazar! ¡Cosa enferma y horrible! ¡En serio! ¡Se me ha fundido la bombilla! ¡Vas con el que quedó el semá! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! Y encima me va a aparecer y no le voy a ver ¡Ahhh! Muchas gracias a los participantes De verdad Sus canales están abajo en la descripción Recordad que para participar Solo tenéis que mandarme O por Twitter o por mensaje privado El vídeo que queréis Y me indicáis exactamente En qué minuto y segundo Está a vuestro susto Podéis mandar más de un susto Podéis mandar más de un vídeo Y podéis repetir varias semanas Así que espero que os animéis ¡Un saludo! Y hasta la próxima ¡Un saludo!